Esta semana se ha reunido en FICOPA el Comité Organizador de Bioterra. Bioterra es la feria de productos ecológicos, bioconstrucción, energías renovables y consumo responsable que celebrará su décima edición del 7 al 9 de junio en el recinto ferial irunés. En esta década de vida, Bioterra se ha consolidado como una de las tres principales ferias del sector ecológico del Estado. Este año cumplimos 10 ediciones, nos lanzamos a la piscina el 4 de junio de 2004 con 70 expositores y un solo pabellón. Hoy en día, Bioterra pasa de los 120 expositores y ocupa tres pabellones. Si entonces éramos optimistas, pues hoy mucho más. Bueno, como decía, son 10 años empujando humildemente este sector ligado al medioambiente, empujando entre todos. Como podéis ver, y tenéis ahí la información, cerca de 70.000 visitantes se han acercado a FICOBA estos años. Son ellos los que han logrado o han empujado humildemente este sector. Bioterra nació con ánimo divulgativo. De hecho, ha sido alrededor de 18.000 las personas que han acudido a las más de 230 actividades divulgativas de esta feria. Por ello, un año más, las conferencias ocuparán un espacio importante en el programa de actividades. Bioterra nació con un ánimo divulgativo muy importante. Su vocación es la de divulgar y educar en el ámbito de lo ecológico y de la sostenibilidad y la salud. Y la verdad es que estamos trabajando ya en todo lo que va a ser el programa de actividades y conferencias de esta nueva edición. Pero podemos decir que Bioterra ha sido capaz de atraer en años anteriores, en todos estos años, a muy numerosos ponentes. Y entre ellos, a gente referente en la cultura ecológica, como la premio novela alternativa o Bandana Shiva o Masaru Emoto. La evolución ascendente de Bioterra ha sido paralela a la del sector de la agricultura ecológica en Euskadi, que ha triplicado el número de operadores en el periodo 2003-2012. Solo en 2012, el número de operadores ecológicos ha crecido un 12% respecto a 2011. Por lo que se refiere al balance del sector en Euskadi en el año 2012, el número de operadores ecológicos ha crecido un 12% respecto al año anterior. O sea, hay 38 nuevos inscritos y, como he comentado antes, el número total de operadores se sitúa en 361. Tanto Áraba como Guipuzco han tenido un crecimiento del 13% frente al 8% de Vizcaya. Y en Guipuzco es donde más operadores se ubican, con un 40% de ellos frente al 31% que hay en Áraba y el 29% en Vizcaya.